¿Qué le ha hecho, Benji? Hiciste del 10 y ¿sabes qué? Ten cuidado porque el chale está en posición. Qué bonito verlo de buen humor. Oigan, amigos, fíjense que ayer estuve platicando de los adoptados y nunca me pude acordar cómo se llamaba la hermana de Alita Rosita, Molly, y la otra se llama Luisa, amigos, se llamaba Luisa. Sí, eran cuatro, gracias por recordarme. Y tampoco nunca pude acordarme de cómo se llamaba Angie, ayer la que no tiene colita. Se llama Gema ahora. Ay, Benji, va a ser otra vez. Hizo muy bien, pero va a ser otra vez. La otra se llama Angie y Angie ahora se llama Gema. Ya no se llama Angie. Y Gema está súper bien, amigos. Y Alita y Rosita están súper bien, también quería decirles. Me preguntaron por Palomo. Fíjense que el teléfono de la mamá de Palomo yo no lo tengo. Lo tengo por Facebook, me gustaría buscarlo. A ver, Benji, déjame recoger lo que hiciste. A ver, te quedaste embarrado. Pobrecito. Ahí estás. Ahorita te limpio con una toallita húmeda, Benji. Muy bien. Charly, ataque. Corre, Charly. Corre, Benji. Ahí viene. Alita y Rosita están súper bien. A Molly, amigos, ya no la volvieron a encontrar. Y a Luisa le acabo de escribir ahorita a... Creo que se llama Oriana, algo así su mamá. Está súper bien. Súper bien. Me montaron unas fotos. Está gigante. Me dijo que la tuvieron que cargar para las fotos porque está bien loca. Es muy ocurrente y que es bien juguetona y que... Muy buen perrito. La verdad, muy buen perrito. Está gigante. Está muy bien. Y también me preguntaron por Cacho y Muñeca, que yo también estaba preocupado por Cacho y Muñeca. Véngate, Tilly. Estaba preocupado porque hace mucho que no sabemos de ella y la última vez que hablé con Doña Lola, su mamá, pues me dijo que me las quería regresar. ¿Se acuerdan? Porque se habían portado mal y que se habían salido y que se habían comido unas gallinas de un vecino y que estaban medias incontrolables, ¿verdad? Y entonces ahorita le hablé a... Bueno, con Lola casi no puedo hablar porque ella no tiene señal. Allá donde vive no hay señal. Tilly, vámonos. Vente. Y bueno, pues es difícil hablar con ella y aunque te trates de comunicar, pues no entra la llamada. Pero... Ay, ¿quién se hizo aquí? Ha sido la Tilly. Pero fíjense que hablé con su hija y acabo de hablar con ella y le pregunté a ella. ¿Sabes qué? Estoy preocupado por Cacho y Muñeca. O sea, me puedes decir de ella, decir noticias o algo y me dijo que Cacho y Muñeca están súper bien, que están con su mamá. Y le pregunté que por qué su mamá ya no me ha hablado. Desde entonces ya no me ha hablado y ha pasado meses que no me hablaba cuando Doña Lola me hablaba cada semana para contarme de las travesuras de Cacho y Muñeca, de que estaban bien o de lo que habían hecho o no sé, de lo que sea. Siempre me hablaba y me dijo que Doña Lola cree que estoy enojado con ella porque me dijo que me las quería regresar y por eso ya no me ha hablado. Y le dije, claro que no, o sea, de verdad yo estimo mucho a Doña Lola, es una persona bien bonita. Y vente Tilly, bella, vámonos. Ey, vámonos. Bella, vámonos. Y yo le estimo mucho a Doña Lola, pues es un gran esfuerzo el que hizo ella por adoptar a Cacho y a Muñeca. Y aunque sea una persona mayor, como quiera, se aventó la responsabilidad de quedarse con dos perros grandes. Y están muy bien amigos, ahorita me habló, hablé con su hija y están muy bien. Yo ahorita le voy a hablar a Doña Lola, a ver si entra la llamada, para decirle que yo no estoy enojado con ella, que quiero que me siga hablando, que me siga dando noticias de Cacho y Muñeca toda la vida. No es necesario que deje pasar un mes, dos meses, ella me puede hablar cuando quiera. Yo estoy muy contento con la adopción de ellas y sé que se quedaron con una persona maravillosa. Y de quién más me preguntaron y que queríamos saber. Pues no sé amigos, le hemos estado dando ahí vueltas, preguntando por los adoptados. Y pues en teoría todos están bien, todos están bien, salvo algunos. De verdad, como ya saben que, pues, Molly que se escapó y ya nunca la volvieron a encontrar. Y este, bueno, de hecho, esta Luisa, ven, ven, ven linda, ven. Luisa me, cuando, yo eso a lo mejor nunca se los conté, pero cuando la íbamos en adopción, ya tenía un ratito que le habíamos dado en adopción. Ven linda, ven. Y entraron a robar a la casa, amigos. Y los ladrones dejaron la reja abierta. Y Luisa se perdió. Linda, Charlie, vengan para acá, ven. Linda, ven. Ven. Luisa se perdió y no la encontraron. La publicaron por todos lados y todo eso. Pero al fin, después ella solita regresó ese mismo día en la noche. Y ya, pues, se quitó la preocupación y todo eso. No sé si se les había contado. Pero bueno, pues fueron unos ladrones que entraron a la casa y dejaron la reja abierta. Y se salió, se salió Luisa. Pero ven, ven para acá. Creo que se llama, creo que Luisa se llama ahora Nala. Si no me equivoco, se llama Nala. No sé, no me acuerdo, ahorita me fijo. Pero bueno, todos están bien, amigos. Gracias por todo el apoyo. Gracias por preguntar por ellos y estar al pendiente. Gracias por acordarme, acordarse de todos los nombres. Es sorprendente como muchos suscriptores siguen la historia tan de cerca, que se acuerdan de los nombres mejor que yo. Y bueno, ya me voy porque Linda acaba de ver pasar un perrito que es del vecino y les encanta. Y bye.